Tu, tu regalo negro, güey Oye, ¿qué hace el árbol de Pascua? ¿El árbol de Pascua? Se que tira como una semilla pulida que empieza a seguir Si le prendí un fuego, se quema ¿En serio? No Y se gelea un kilo Se gelea, ya aguanta daño, aguanta, aguanta, aguanta Ya aguanta, ya aguanta, ya aguanta Ya aguanta, ya aguanta Y después tiró su boca ¿Y sería un chinsado o estáis cagado porque aguanta, aguanta un kilo güey? Oh Me he hecho tu madre, güey Jajaja Nada, güey No, con el rey arruinado igual la hago, güey A cagar, Hidra viejo Hidra, main No, no se, güey Te estoy bueno Cuca Hidra El siguiente parece que empieza en... En rojo Me va a pasar en rojo ese güey Voy a ver, voy a sacrificar mi cuerpo Vamos chiqui pain, ven, sígueme Ya Básate güey Ya salió ya la... Oyy, vení un culiatra que salieron rápido, güey Ya vieja El farm O sea la güeya Vamos vieja Ya lo emitié Ya lo emitié Buena cabros, paquepo Buena cabrón, pa que po, vieja Ah, pa que u Ah, que guay, tira como un mangazo Y o nico el largo, cuyo Ese va a tirar un kilo, guay No se te deja lento Si, si que che, guay Que me llevo un bici en el osipo Oye, negro, por qué estáis cortando cebolla al mismo tiempo que estáis jugando, guay Los primeros que sacó, guay ¿Ah? El Mokai fue uno de los primeros que sacó, guay Si, el, si es como de los primeros que, champions nuevos que sacó a Riot Como de los primeros 10 Salió antes que la ve incluso, guay ¿Con cuáles fueron los primeros champions que salieron? O sea, ¿con cuál salió el juego? Ah, no me voy a decir, decir los primeros 50 de un negro culeo, no me voy Todos los baratos, listo Jeje Con eso el juego fue Tienen como 50 champions primero, guay El Carthus El Swain, la Annie, Warwick, Garen Ah, ¿el Swain no? Si, vos vieja ¿Galux? Ah, Lux Los mismos champions del Dota, pero que le cambiaron el nombre ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? A ver, Chicken Grey Al toque nomás vieja, ¿qué pasa? Un poquito más, un poquito más Ay, concha, tu madre Con la perra, guay Falta un poquito más de level ¿Vas a pedir su chiqui peino o no? ¿Qué te pasa, Diego, Miguel? Ah, ¿y el negro no va a ir? No, 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 no Qué asqueroso, negro, güey Aguantadme, soy responsable, hijo Qué asqueroso, güey Soy responsable, este trabajo me lleno Qué asqueroso, güey Nunca me pierdo el desayuno ¿Qué anacháis mañana, negro? A las 8 tengo que estar en la oficina Me digo, mamita, abrir la puerta Hola Que va para la caga el güey, ¿en que echaste? En todo caso, si va a ir para la caga, esto otro, güey De más, güey, llegar a tu casa, todo, güey Y de acostarte, güey Sí, fue güey, si es una paja, fue güey Estos maricones lo entienden, fue güey Aparte, tenés que agacharte todo el día, va a estar ahí, güey Con la cogida todo gastar Ah, no sé, yo obvio Pero va a tener sushi, pues... Yo igual voy ¡Noooo! Algo me dice que me vieron Hay un pingguer ahí ¡Noooo! ¡En el putosión! ¡Noooo! ¡Qué falso, weón! ¡Buena, weón! ¡Yo lo levanto ahora! ¡El tefe! ¡Noooo! ¡Bien! Dice Momex que eres un negro puto ¡Mira, mira, mira! ¡Mátalo! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Qué mentira, weón! ¡Qué mentira! ¡Pasé como 50 metros lejos del hachazo del Sion, weón! ¡Y me levanto igual! ¡Qué falso la mierda, weón! ¡Esa weá tiene un límite distinto, weón! ¡Pega más afuera de la línea, weón! ¡Pero no estaba ni cerca, pues, weón! ¡No, no, no! ¡Pero sí, sí, sí! ¡A mí también pasó esa, weón! ¡Pega más afuera de la línea que te marca la, weón! ¡Ya me he matado varias veces así, weón! Mal ahí, Rito, weón! ¿Cuándo ha hecho algo bien Rito, weón? ¿Está bajando el Sion, no sé, de Rupert, en ese caso? Sí, va del jabito ¡Sion, Sion, baby! No, weón No, negro, weón ¿Con motivo? Ohhhhh insecure La mierda de la mierda La mierda de la mierda Profesional por viejo, calculando el damage Lo único malo fue que gasté este Ignite ¿Pero lo maté yo, tú? Si le di el daño justo para que lo matéis con el Ignite, pues bueno Ahí llegó Mamex Ahí llegó Roncheremi Un hueón leal Exacto, un hueón leal ¿Qué te pasa en los culiados? A mí me quedé por tu madre Lo puse temprano Me echaste por hueón si decías Ay, tengo sueño, tengo sueño Se me tiró a la mierda de mierda este hue Creo que me dio asistencia hue Javito Dale Javito ¡Buenas hueón! ¡Buenas hueón! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Para atrás, vieja! ¡Aaah! ¡Main! ¡Main! Concha de tu madre, mi todo rebueno ¡F***ing Plex, anda arriba, por favor! Caleta, sí ¡No! ¡No! Oye, por rip de mierda, buen ¿Cuándo rías? El del pico Tengo que darle el blue primero al Chiqui Pain, buen Te voy a dar el blue Chiqui Pain Pa recaldear y y el mazo Pint Chiqui Pain ¿Te he riao ya? ¿Rip es sano, no? Yo todavía no vaqueo weon, estoy con lo mismo que con lo que partí weon Ah, no estábamos, estábamos para el éxito que weon Me tengo 3 lucas, casi Oh, cuidado, oh Se quedaron todos rojos Jeje Rejadito weon Cayeron todos ¿Vieron eso weon? No, me voy a mi casa Raja nomás Jaito weon Chickenflex, viene acá al medio, o sea arriba ayúdame O ayúdame abajo, no sé po weon Sale del medio, o de la torre, no sé Mira los culeados weon Es alguna we Que puchee nomás weon Si el TF está abajo también Si 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 Ya fue el dragón Si, ya fue el dragón ya Si Se robó el light Pero es que la vieja si va, que Aca está Acá está Si, el silmo tiene daño Mamá siempre me decía que era muy grande Ya lo hicieron weon No chiquei que estoy diciendo weon El único dragón que van a sacar weon El único dragón que van a sacar weon Casi weon, casi lo saco weon No importa, no importa Todavía estoy lejos No toca Está muerto el árbol weon Bueno weon Sí Está muerto el árbol, el cabrón weon ¡Ah! El otro cuenta en su torre, Javito, está en su torre, está en su torre Ah, pero no tengo este Fletch Buena, güey ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Tíralo el ulti, tíralo el ulti! ¡No lo tenía! No, no tengo ulti Alza la línea No está el árbol Ok, otra línea más de trabajo Salen de atrás, Juan sale el agua, te van a ir este... ¡Javito! ¡Sale de ahí mierda! Ya salí, ya salí ¡Mira! Oh, 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 oh! ¡No, suena! ¡No te pusey, vete y a la mat siete! Se fue el culeado Sí, se fue No soy tan blando como parece No hay güera ahí Tengo mi paseato ya Boté en la torre, no va Basta el 4 El 4 Basta el 4 Vamos a bajar Corre, 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 tiene que correr Tiene que correr Tiene que correr Tiene que correr Cuidado chico, flex Buena, buen Tengo que ir a ayudar al negro, no le ha ayudado Cuidado chiquipete, largo la dire Voy a comprar el nacho El saiyon también El damaje, güeyon El damaje, ¿lo vieron o no? Cualquier damaje, vieja, ¿pa' qué voy? ¿Alguien ha visto el Sion? Estaba en mid, tiene que ir a caer, güeyon Bueno, aprovechando voy a caer de nuevo un bot Hoy le botaron un bot, claro, güeyon No hay ningún huercito, porque si voy, van a botar a mi torre, güeyon ¡Hola! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡No hay que electo! Un huercito, güeyon Ahí te he ido, 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 güeyon ¿Ya? ¿Farmear primero? ¿Se va a negar a dejar tu línea vista? Sí, sí, sí te voy a ir, güeyon Es que no son de extorsión, pues, güey? Ya, está en base, a lo mejor está ahí para arriba, güey Sí Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está Ya Qué pena de ayudar a alguno de los dos lados arriba o abajo Nooo Nooo Eso fue bien Eso fue bien Eso fue bien Ahí me pagueó Tiene ulti la güeyon, cuidado, tiene ulti Si OOOOH Que rico Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Veo culeado Nooo feo culeado No se gelea el arbol culeado weon ¿Vos tenés a wea? Pero el minim conche suena ¿Vos tenés a wea? No me voy a botar la torre Sale el dragón en un minuto y algo weon Y ahora si voy a ayudar al negro weon Por metiendo todo el rato soy las estrellas y nunca voy po weon Ah esto ya cayó tu torre weon Si a ti como voy a darse weon Bueno ahora te puedo conquear mejor po Ese va a ser mi excusa Cuidate cuidado Ooooo cabros Ah pero pelee Si pegue no tiene manado Muy para abajo Te pegue el negro atrás, cuidado Ooooo Que va a quedar la cagada Ooooo bien de tefe weon Bien weon Tírate derecho negro, derecho por ahí Eso, 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 eso Ahora, a la Jinx, Jinx, Jinx Buena cabros Buena cabros, buena Sayon está acá Sale el dragón en 40 particularmente Montemos vos cabros De quién va, Ah no! Yo en parria Justo me cargó el flash weon Te voy en la cueva weon No, ni una perdona Para el Payton Estaca el sayon Lo matamos al sayon No hay que pelear al dragón weon Ah, pero esta en torre el culiao guguen ¿Le hacemos Chicken Grey? ¿El Chicken Bey? Ah, gasto flash el hueonado No esta el... Papaya el cion, güey, con ulti Apagando el... Ah, güey Ve para abajo, salito, ve para abajo Aquí te vuelve, güey Buena, buen Sale, 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 sale Como sea, como sea, como sea ¿Tení como salir? No, amate la mierda No, flash culiao, mal calculao, güey Bien Bien Ahora hay que sacar el dragón, ¿no? Ya viaja, como el dragón Que va, a ver, el tío que iba a jugar super guay ¿Y vos dices, Marcelo? Ay, 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 ayuda ¿Nas hacen ahí, güey? Buena, caro Y ahora va a comenzar el dragón, güey Ya, yo voy a ir arriba Venga, 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 venga Ayúdenme con el dragón, güey Cuidado con la Jinx Buena, güey La Jinx, la Jinx va para allá La Jinx va para allá, cabrón La Jinx va para allá, cabrón Ah, si a ustedes Raja, güey No, salido, eh No No Sale, chiquibaby Ripe, güey Si, si, yo salgo, güey Si, si, yo salgo, güey Raja nada más, chiquingray Se sobre-extendieron, güey Se sobre-extendieron, güey Lo delicia The classic sword extension Ah Ah A cada vez le faltó un básico, güey Yo pensé que lo mataba con eso, güey Se quería ir a los vacantes Como haber... Haber tirado el tiro así para atrás y... Corriendo Ah El que quería hacer el combo entero Si, boba Se la quería dar de bro Se la quería dar de bollo Se le queda con dos de vida, güey Ven... eh... Chiquibaby Al blue Porfa Dale O saca primero el chapo, güey Que se me ocurriera que a mí No, pero si la tenía acá al lado, güey Dale, dale, voy, voy, voy Ooooo Vieja Vieja Lo saqué yo, pues, güey No importa, importa, güey No importa, ven No importa ¿Quieres sacarla, güey? Oh, güey La están sacando... Oh, cabrón, güey Ooooo Me encantó Dale Que rico Que rico Ayúdenme acá, güey Con el árbol La echó Se fue la mierda Ya, se quedó Ah, se fue la mierda Hay un guar, hay un guar acá Hay un guar acá Ah, está Ahí está Se fue el árbol de Pascua, eh Ah, voy para abajo Cuenta, güey Mira, ahí está Acá está el árbol Golazo Pum Dale, no más Dale, no más Dale, no más Ah, maricón Buena, güey Oh, 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 oh Buena, cabrón Vamos abajo, cabrón Voy, Gaelian 2 Acá rip, esta es un fire, güey Gaelian 3 Main Esta güey es como por aquí Es aquí Desde con un saltito, ¿no? Es aquí, es aquí Cuidado, está el piste y está al lado No, sale pa' atrás Sale pa' atrás No, sale pa' atrás Ya, rajen, 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 rajen No se queden weón No weón, no se lo extendimos weón, no teníamos ni HP weón Tiene carta azul, tiene carta azul, la danza no da No, no, mira pa' acá weón Equipente, había salido con la carta azul weón No importa, que no le va a ralentizar weón Si me iba a tirar el Zion y el... El árbol llevar estaba muerto weón Si, pero, si se ralentice igual weón ¿La azul? No, por la roja la que ralentice ¿No es que me tiró una weón y me ralentició? La roja, no, creo que es la azul weón No, la azul... La azul te quita maná y te ralentice creo La azul lo único que le da al TF es maná La roja es la que ralentice pega en OE Y la amarilla es la que stunea Tunea Ha cogecheto ganare weón Buena weón, oh tío flash weón Lo pegué riepe Chao weón nos vemos Jajajajajaj Voy con Telepon Voy Rippy wey Jajaja Golazoooo Oh shit Sonia la mierda yo vio top yo vio top J station? Keer ch размер Yo voy a top y para más ¿Puedo botar todo? Deja de enojarte weon, va tranquilo que chuches Vamos a botar la torre negro Se anda nada weon, yo voy a ir aca weon Mira, entren en el mid, entren aca en mid Bueno Sion Cayo en topper Sion Si va a tirar con ulti por mid Ah no, paso de largo la weon Ahí se lo empuje para allá Viene el Mokai Viene el Mokai por aca Ya Ya rompa en top weon Ya rompa en top weon Está el Sion bro aca Ya mid mid mid, volvamos a mid 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 Se esta puchada esa linea weon, los mid no entran al otro lado weon Hay que corto ¡Jajajajajaja! ¡Mame! tabla eh, dragonoides Vamo, Vamo el dragón Vamo a robar un rojo Me cambia el trinket weon Un roben su lube weon No, wey en el dragón. Da lo mismo blue, man. Ya, eh... Saca red de este jabito, wey. Estoy bien, wey. Bueno, este... El negro o no sé, wey. Ya, lo saco. Cuidado con el Sion. Anda ahí. Yo me quedo en Myth. Si equipáis chiquipén, saca el Rowan. ¿Vas a sacar el Rowan? Sí, saca el Rowan. La base, wey. Oh, está ahí, va el Sion, para allá, wey. Cuidado, rica-san. No, si está bueno ni cagando, me matan, wey. Ah, pero acá hay en el otro... Un pelado... Ver... Ah, estos Rowan quieren. Que sí o sí. Ah, estos Rowan quieren mocha. Mocha quieren. Feos culeados. Feos culeados. Feos culeados. Oh, qué buena tuve ese, wey. Oh, llegó Marcelo, wey. No, me cortó en el aire. Cuidado Marcelo. Estamos atrás. Quedamos atrás. Y le están pegando a la Wene. Oh, qué rico. ¡Qué rico! ¡Pum! Qué rico, wey. No, no, no. No, no, 2-2-1 No, no. Pa, que bus, vieja, pa, que bus. Pa, que bus, vieja, pa, que bus, vieja. Va, iba Alberto, no? ¿Vas a volver? No. No, estoy tanqueando yo. ¡No! Ahí está, el Jabito tiro. Javito déjame decirte algo, eres un maceta Main No tenía la ulti, esa no te la tirabas weo Allá mira, pues te nos falta el Javito Ya chupen para acá, porque nos vienen todos, con toda máquina Salgan de allá ween, vaquen y compren luego ween Ya me lo había comprado, buena casi me la recompro ¡Boluda! ¡Boluda! Casi me la recompro boludo Están preparando ese parón O baiteando Están baiteando ahí Voy aquí primero para poder sacar el cosa y poder ver los guard de los weones Permiso Tengo teléfono por si acaso Listo, puedo ver los guard de los weones Para sacarlo, para sacarlo Ya me voy a sacar otro sitio Lo comenzaron, lo comenzaron, la Caitlyn con el culiao están lejos Miren para acá ¡Matenlo! 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 ¡Este! ¡Focus! ¡Focus! ...¡Goluda! Te pusieron Take-prong con mi Ahora me tiro a su madre ¡Sim! ¡Ahí! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Miren la avenidez ¡En ese momento! ¡Cココ DO HACION! Está en esa weave Ahí, aquí, venga cabros, venga venga, arriba, arriba, venga, arriba No, 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 no te tiré, wey Yo me muero, me lo he puesto, me lo he puesto Dicho y hecho, pues hermano Vamos a Kaiton Fire Atentos, 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 juntos No Ah, wey, a Marcelo, wey Nooooo Si mueren, nos vamos perdida, wey Vamos Chiquipeng, wey, mira que nivel ¿No tiene ulti Chiquipeng? No, no lo tiene No, no lo tiene Vamos Chiquipeng No und Alistar, ¿cómo corre? Incito en las botas, weón Mira, weón Mira cómo se mueve la Alistar En el fondo va a la Alistar Ya, Jaito te van a ir a violar. Ah, no van a sacar barón Ah, no van a violar Jaito Pusieron un warfaron de Jaito Pero ya lo vi, ¿dónde vienen? Esta amiga Alistar Por ahí negro, por aquí, por aquí negro Sí, sí, sí Tírate nomás tú, prepara el vuelo, te de RP Todavía no me da, todavía no me da Todavía no me da, ahí me da ¡Pum! ¡Pum! Atrás, atrás, atrás Atrás Ah, puta la wea, weón Intentando pegarle ginks, weón Vamos, chiquipane, tu triple, weón ¡Oh, chiquiplex, weón! ¡El triple de chiquiplex! ¡El triple de chiquiplex! ¡El triple de chiquiplex! El KS, RIP Mientras podís matarlos a todos, ¿cómo pasó ahora? ¡Buen focus, po! ¡Saco wea! No, reporte No, reporte Vamos a sacar al dragón, weón ¡Para, weón! ¡Vao! Están a rendir, este es el loco Que me rinde un homenaje al pico, weón Si van a rendir algo, que sea un homenaje ¡A mi cabeza el mazo! ¡Jajajajaja! 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 Como tienen dos, tres tanking aquí ¡Jajajaja! ¡Mirame, mirame, mirame, mirame! ¡Mirame, mirame! ¡Jajajaja! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Darle cara! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Darle cara, weón! ¡Jajajajaja! ¡Quedo slow! ¡Quedo slow! ¡Sala, que mierda! ¿Quió para la cagaza, weón, o no? ¡Ahí atrás, mirá! ¡El ADC! ¡El ADC! ¡Ya lo mató, weón! ¡Vámonos! ¡Ya vengan por acá, por bot, weón! Acá están los minions y puchean la weá ¡La weá, weón, culiao! ¡Ahí! ¡Denle ese! Nunca se sabe, weón Hay que tener un mididor adicional por si acaso Mi gente, salen justo a toda hora aunque no va a ser así ni cagando Pero igual ¡Vamonos! 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 Bueno, será, weón? ah ha 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 No hay culiado a choro, pugué ¿Qué pasa, tontos concha de su madre? Lo de cara al toque, cualquier día al toque, ¿no es que gué? ¡Ojo! ¡Otra cajita! Llama el viejo, pugué Es que yo saqué como 6 cajas, pugué ¿Y sabes?